Bien mis amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente aquí desde Azteve Producciones Y ya todo está consumado a estas alturas Nosotros lo hemos dicho, hemos tratado en lo posible de llevar a todos ustedes las noticias de los acontecimientos en estas elecciones nacionales Pero, aunque parezca mentira Si nos vamos a los términos de las apuestas Este sería el mejor momento para apostar y sacar a sus favoritos Pero, ¿Quieren que les diga cuál es el favorito en estos momentos? El favorito es que aún no se decide la gran mayoría de nuestra población por quién va a votar Se mantiene creo hasta el último minuto Y ahí veremos realmente Quienes son los que pasan para la segunda vuelta Ya lo hemos dicho Las grandes encuestadoras han estado manejando A propósito Porque no se pueden equivocar tanto Han estado manejando las estadísticas De quienes van primero, segundo, tercero, cuarto Y así sucesivamente Los medios de comunicación, como siempre Pues a los favoritos Dándoles todas las coberturas O a los que ellos piensan que son favoritos Dándoles todas las coberturas Así que si sumamos las entrevistas Que se le hacen a uno y a otro Ahí nos vamos a dar cuenta tranquilamente Pues que estamos hablando con la verdad Hasta el momento Como todo parece indicar El señor, el candidato Lescano El doctor Lescano ¿No? Lidera Las encuestas Hasta el día de hoy Pero parece que por ahí También las encuestadoras tratan de cambiarlo En el lado de posibles Estamos teniendo a Hernando de Soto Estamos teniendo también a López Aliaga Y por ahí Forzay que se sigue desinflando Ahora vamos a ver Cuando terminen estas elecciones Para que ustedes vean Cómo se maneja desde un principio Quienes van a pasar a la segunda vuelta Por otro lado Han tratado de levantar a como dé lugar A el partido de Perú Libre Con la finalidad De quitarle votos también a la izquierda Para que los votos se dividan Para que no suba también pues este La candidata de De JP O sea de Juntos por el Perú Y esa incertidumbre se mantiene hasta el momento De lograr Verónica Mendoza De lograr en estos días Que le falta Cambiar el voto De la izquierda Por el apoyo para ella Posiblemente podría entrar también a la segunda vuelta O sea no todo está dicho Recuerden que hay un porcentaje bastante alto Que va a decidir en último momento Así que no se rasguen las vestiduras Aquellos que piensan Que tal o cual Ya ganó Y las cosas no son así Esta campaña Se ha manejado Muy Abiertamente Como para ya hacer Ganar a un candidato Es por eso que se hablaba Y se sigue hablando De fraude De repente Fraude acá En el jurado nacional de elecciones O esto O lo cambiarán a último momento Eso se sigue Y se continúa hablando Hasta último momento Entonces pues Mis queridos Amigos Ustedes que nos siguen siempre Lo que se les puede decir Que es el momento De hacer las apuestas Realmente Quien llegará A la segunda vuelta Lo vemos Difícil de decir En estos momentos Muy difícil Muy difícil Y Seguimos pensando De que El voto O La gran mayoría O sea En porcentajes Que aún no tiene candidato Es quien finalmente Liderará Estas Nuevas elecciones Del 11 de abril De 2021 Muchas gracias